también el impulso bueno mi gente linda mi gente hermosa hoy nos encontramos aquí en la cancha de los trupillos que vino especialmente desde bogotá a retarme a mí porque él dijo no murillo le está ganando mucho los retos a todo mundo yo lo voy a retar y tenemos aquí el arquero un arquero profesional si me entiendes aquí no estamos con arqueros amateres profesional como te sientes bendecido bueno entonces como viniste a ganar que vamos a apostar que vamos a hacer yo digo que tres penaltis tres penaltis que vamos a apostar porque a mí no me gusta y que empatía por patria que vamos a apostar el que pierda baila no como que no vamos a bailar tú me metes aquí bueno el que pierda se gasta una litra de bucana no baila no toma nada entonces que quiera apostar pues pero ese es el 11 bueno vamos a apostar ojo que si pierde me lo das si pierde yo te doy el mío y si yo pierdo si yo pierdo el 15 no es el que está grabando ajá bueno si yo pierdo te doy el mío y si tú va para esa si yo no bueno dale vamos para eso venga aquí vamos a tener el hombre aquí tenga el teléfono eso ya el hombre ahí lo va a tener ojo no te veo te veo mirando mucho el teléfono si o no bueno vas a patear tres tiros pero empiezo yo ahí te empieza tú ese es el punto penal pero los tres seguidos dar los tres seguidos yo te pico y yo ya sé quién va a perder el teléfono mira pero está hecho hermano no baila ni nada viene especialmente de jugotá pero no hay como que está para mucho o sea que tú no sabes patear ahí mismo te la arrancaste la desespera ahí mismo ahí 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 eso eso como te sientes al un gol pues no j h hermano y eso que tiene los zapatos y que qué bendición los que patean con bendición oye ven acá muestra qué bendición caminando caminando con bendición pero no patea con bendición ah es que esto no es un para boca esto es un para caminar te falta uno te falta uno como te lo comas chao te voy a brindar la oportunidad dale vamos j h vamos j h con uno solo que hagas más bien cogió el impulso Jh no notas el mal hey j h enjoy j j j en corte los zapatos son muy острos no mira te pelaste son muy lisos no no cómo vas a patear no j ho ha perdido el teléfono ya yo no tengo que ver como que es tramposo porque tramposo si te quiso apostato que viniste a buscar bueno más una cosa el iphone no pero si yo gano me hagas un beso pinta me pinta me pinta duro pinta claro entre los dos no como que cuadrado entre los dos no viste ese bate pero vamos a hacer una cosa pues te voy a brindar una oportunidad la oportunidad va a ser si tú lo haces te devuelvo el iphone yo ya me lo gané si tú lo haces te devuelvo el iphone y si no bailas te tiran un pasecito yo te canto salsa que yo estoy vacila no hay una oportunidad de un teléfono si lo haces no 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 compro otro compro prefieres comprar otro que tira tu pase de baile bueno esa está bien esa no si lo haces yo te devuelve el iphone pero si lo votas me da un millón de pesos no patea tú si tú viste que te perdiste yo soy el que te estoy brindando la oportunidad pero acomodate bien perfilate como futbolista perfilate mira perfilate mira al arquero mira donde la vas a meter como un hombre es por tu iphone es por tu iphone no 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 que tal te pareció te voy a devuelve el iphone porque así es eso es barrio me dio tristeza me había dado tristeza ahora mira los taches me había dado tristeza quitarte el iphone porque como vas a transmitir entonces toma no lo botaste no me debes nada oiga que bendición aquí con jh le tocó perder pero de todos modos aquí le debo como que vas a ganar hombre bueno te vas a ganar un besito no